Siempre la desgracia Adiós, me voy Alguien que me espera en Paseo Colón Te digo, te repito No insistas, no te metas, ¿por qué? Porque yo soy lo que soy No pretendas que yo cambie por vos Si me dejas Te prometo no me voy a matar Adiós, adiós Allá me fuiste Fuiste mi heroína, mi reina más divina Ayer me abandonaste, hoy volvés para qué Si soy el mismo vago, el mismo reventado Un poco más delgado, pero voy de pie Adiós, me voy De arriba que me dicen sacrista ya llegó Te digo, te repito No insistas, no te metas, ¿por qué? Porque yo soy lo que soy No pretendas que yo cambie por vos Si me dejas Te prometo no me voy a matar Adiós, adiós 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 Adiós